Música Elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, S.E.I.D.F., Aseguraron en dos inmuebles de Huehuetoca, Estado de México, 31.800 piezas de zapatos plásticos con aparente diseño de reconocida marca y detuvieron a una persona. Leer más, de Comisa Policía Municipal Droga y Arma a un hombre personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, U.E.I.D.D.A.P.I., Encabezado por el Ministerio Público de la Federación y con apoyo de la Policía Federal Ministerial, cumplimentó la técnica de investigación otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Esahualcóyotel. Foto, especial por estos hechos, los objetos, la persona y los inmuebles quedaron a disposición de la Autoridad Federal para los fines legales que se determinen, por la probable violación a la Ley Federal del Derecho de Autor. Foto, especial la Procuraduría General de la República refrenda su compromiso de combatir los delitos que afectan a la economía formal y reitera sus esfuerzos por abatirlos hasta sus últimas consecuencias. En esta nota, Estado de México 30.000 zapatos platicos 1 detenido de comiso violación a la Ley Federal del Derecho de Autor.